y vamos a echar un poquito ven así es como se mira que bonita la boquita así es como se mira el fresco de este color sin colorante, sin nada natural vamos a probarlo este bueno, este no está tan dulce este sí está dulce por si alguno de los que están trabajando vamos a dejarle fresco a tu papi este, vamos a dejarle fresco a tu papito ¿quieres ir con tu papá? sí, ahí está, yelle saludo hola ¿qué estabas haciendo? ¿me voy a volver? ¿me voy a volver? ¿me voy a volver? ¿me voy a volver? ahora vamos a ir, ¿sí? no te voy a dar porque si no te vamos a quedar ¿te quedas con? sí gracias yo te voy a regalar tu corazón gracias por darme mi corazón ¿tú me amas mucho? yo también te amo mucho dice que él me regaló este corazón y me ama mucho por agarrar mi corazón ¿te dices? no te vayas, pero te suelo voy a echar hielo porque le hace falta un poquito más de hielo y ahorita vamos a irnos con la Yadira a entregar el fresco porque yo solo no me puedo ir mira tu cumpleaños, ya es tu cumpleaños no, ya pasó el cumpleaños, ya fue también ya pasó ya pasó no, no pasó bien, ya pasó no bien ¿cuántos años tienes tú? 11, no puedo decir bien, puedes decir tienes 4 años ¿cuántos años? ¿y cómo te llaman? Lle ¿y eres qué? Lle bueno, entonces ahorita nos vamos le voy a poner sus tapaderas a los puchillos bueno, amigos, llegamos aquí ella los venía agarrando agarral, agarrala aquí de este lado ahí, eso uno me lo tiene que traer sin tapadera porque pesca y lo voy a ver, a venía agarrando vamos ay, ay, vamos, vamos ahí viene, ya viene vení, te llaman 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 vení, hablan, hablan porque si no se va a escuchar la música si, bueno, pues aquí venimos con Fabi ya venimos a dibujar frescos La espiña. ¡Para de nochar! ¡Ahorita lo van a hacer! ¡Sele va a estar en bola! ¡Hay pasos! Aquí va. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Lo voy a la traición! ¡Hola, ya está! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira, es un brinco! 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 No te cansé que soy el que más trabaja. Oh, si están sudando. Yeidey. Hola. ¿Me vas a ayudar? ¿No? ¿No vas a ayudar? No, Vicente. Ya nos estábamos muriendo de los de a tiempo, vino. A tiempo. Aquí hay agua pura si alguien quiere. ¿Quieres? ¿Quieres? Yeidey. Me regaló. ¿Quieres? 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 Que calor. Este está algo dulce y este no está tan difícil. Le golpea. Juan, te pongo este. Este es melón con piñas. Ajá. ¿Por qué? No se ve este peor. No se ve este peor. No se ve este peor. No. Y trae pedacitos de melón. Digo, de piña. Sí, uno. Agarra. Deme, deme. Se ve este peor. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Está rica. Ay, ya tiene. Ay, mire, Sara. Ay, mire. Ay, mire. Gracias. Ay, mire, mire. Ay, mire. Ay, mire. Ay, mire, mire. Ay, mire, mire. Ay, mire. Vamos a tomar un descanso eterno. Ay, mire. Se le va y se le viene del cárcel. Y el abuelo no habla. Es que ese sí está más dulce que el abuelo. Ese es de un poquito acero. ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? El calor al aire. Y regalo. Esto es para sembrar. Esto se quitan las calcetas heladas. Mami, esto es de piña. Sí, es de piña. ¿No te gusta? Tal vez esto no haga mucho calor como la blanca. La blanca hace bastante calor. ¿Quién? La blanca. Pues sí, la blanca. Era bastante caliente. Bueno, pues, este... Estamos aquí en un video más. Vamos a tomar un café de ojo, un fresco. La mera verdad que... Ya me hacía falta tomar agua. Porque... Ya se me había resecado la... Se me había resecado la garganta. Ya se me hacía bastante calor. Y más que ustedes están así mirándole. Va, y eso... Y eso que estamos... Más que todo en la... En la... Algo en la sombra, digamos, va. Que aunque hay... Hay también... Se ha trabajado del lado donde está el sol. Uno se viene para la sombra. No es como que esté... O sea, en el... Pulitito sol, digamos. Ahí sí que... ¡Ja! Pero hay dos que están en el medio. La vez pasada, estaba en el medio. Estaba uno... Ya estuve a la fanzina y... ¡Brrr! ¡Ay! Ay, la fanzina puede estar... Se quemó. La otra vez que estabas ahí regando la tierra a la fanzina y le dio, dijo... Ella sintió que Puxiga le dio y botó unos dos... Dos bordos ella sola. Pero fue tantito y... Pero fue tantito que hizo y ahí anda... ¡Brrr! ¡Brrr! ¿Qué tiene la bronzina? Se quemó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Era como estaba ahora que estaba y ya... ¡Ja, ja! Era dos del medio día que estaba... Y más que... Como uno de mujer no está acostumbrado a trabajar así en el sol prácticamente. Y ya que de un solo le pega el sol. Todos nos cansamos porque era cansado, pero a la que le afectó más fue la bronzina. Sí, porque yo ninguna vez había hecho eso. Y esto me hacía todo sofocante, la bruta y el mundo sube. ¡Ja, ja! Se siente que más. ¡Ja, ja! Como dijo Maynard, aquí con la sombra uno ya... Va un ratito con el sol, se viene con la sombra. No es tanto como... No está mucho tiempo en el sol. No. Si nosotros ahorita que veníamos con la Yanira, se siente que quema el sol aquí. ¡Quema, quema! ¡Ja, ja! Yo veces conociendo que quema el sol me huelo así, ¿eh? Se siente que está tostadita la piel ya. Se está cocinando. Si, se siente que ya está tostado ya el pellejo, ya se está quemando. Igual, ya te dijo él. Si, se siente tostado ya, así como agarra un olorcito tostadito. Es que, sinceramente, el sol tiene muy calor y muy fuerte el sol. De repente va a llover. Ah, yo no creo que llegue ahorita. Está más seco que saber qué cosa es. Ayer estaba grabando mi espalata la tarde. Cuando hoy se nubló la noche. Ah, sí. Ah, sí. Hay veces que está fresco. Ajá. Hay veces que está bien fresco el... ¿Cómo se llama? La tarde, la noche porque... O no sé, pero en el cuarto siempre hay calor, pero en la noche a veces baja la temperatura y ya se siente más... Más fresco, más rico. Más fresco. Bueno, entonces, vamos a dejar por acá este video. Venimos aquí a darles un poquito de fresco. Gracias. De nada. Y, pues, nosotros nos vamos. Mientras May nos va a seguir dándole. Bueno, pues, continuando, este... Aquí Fabi va a terminar lo que empezamos y es... Aquí hay que emparejar ahí por donde está la moto y todo eso. Por donde está el super... Ahí ve ahí. Voy a traer un bote. Dale, Fabi. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Ay, Dios. No puedo. Hubieras traído un trípode y yo te... Yo te hubiera echado a la tierra y hubieras dejado grabando la cámara. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Pero aquí hay tierra. Pero aquí hay tierra. Voy a buscar la comida y esa por donde hay más... Se me ha olvidado. Pero... O sea, se me ha olvidado. Lo que vamos a hacer mucho. Paso a paso, ¿verdad? Porque... Este... ¿Qué decir? ¿Voy a decir yo? Y la vaca. Así como Así como Fabio, aquí estamos rellenando Este pedacito que es, que está disparejo Este, para que se den Voy a poner así el teléfono Abajo, verdad, para que se den Una idea Y bueno, ya no se nota, ya estuvimos echando Bastante tierra, ahí donde se ve la tierra Suelta, ya estuvimos emparejando, pero Aquí había un desnivel Bastante largo, como una cuneta, sabes Donde sale la casa, venía una cuneta para acá Que no era una cunetota Verdad, no es como que ahí pasa el agua Todos los días, solo que Cuando llueve, se emposa Se hace como una piscinita Que no es profunda, quizá como así De profundidad, pues digamos De un charco, verdad, entonces Teníamos que rellenar eso Para Está fácil, para que sí Para que, pues para que ya no se empose El agua, no Bueno, pues, entonces Ah, sí, les voy a mostrar Así como aquí, aquí vean Aquí ya se logra ver bien El desnivel, verdad Que hay Hay que rellenar Toda esta parte, ven Que es como un hoyo Por ejemplo, aquí ven Aquí no sé si lo notan bien Pero Aquí viene como el hoyito Desde aquí empieza Y se viene expandiendo Por todo lugar, así Es como un bajillo Que tenemos que dejarlo todo A nivel Para Que cuando sembremos El montecito, verdad Que necesitamos Este, no No se vaya a ver Este Todo así Por un lado Bordo aquí Bordo allá Ajá Entonces tenemos que empezar A nivelar Pues el lugar Aunque Pues igual Voy a necesitar Comprar Más Más tierra Pues yo encargué Pero No me lo han traído Necesito unas 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 tres camionadas Más de tierra Con tres camionadas Más de tierra Se empareja Todo O sea Se empareja Pero Va a quedar Como así Sabes Va a quedar Con Con bajillo Con Y va a quedar Algo inclinado Va a quedar Parejito Pero inclinado A terminar allá No va a quedar Recto Parejo Porque si lo quiero Parejo Entonces allá Tengo que subir Dos blocks Para arriba Porque si se dan A cuenta Aquí solo salen Dos blocks Para arriba Y luego va La La solera Que le dicen allá Faltan dos blocks Por rellenar todavía En la pura Ya ve En la esquina O sea que De allá Tengo que rellenar Dos blocks Todavía Ya ve Todo eso Es un montón De tierra El que tengo que echar Son como unas 15 camionadas De ¿Cómo se llama? Es bastante Aquí es bastante tierra La que tengo que echar Pero como no lo voy a hacer Es así Porque es demasiado Si ya Tengo dinero En otra O en otro día Pues si tengo El dinero Para arreglar Pues lo voy a arreglar Bien bien Pero mientras tanto Vamos a hacerlo así Ajá No me puedo gastar El dinero En hacer arreglos Es que al final Ni siquiera Voy a hacer la casa ¿Me entiendes? ¿Para qué voy a gastar Me todo el dinero Haciendo esto Y luego Ni para acá Se voy a tener Entonces no Yo siento que Primero Empecemos así Pongamos Deje con la casa Después se va componiendo Poco a poco Porque siento que Es como lo más importante ¿O qué piensas tú? Las dos cosas Son iguales Yo siento que Lo más importante La casa Y ya después Se viene A arreglar Así de poquito a poquito Y se va arreglando todo Ajá Ya me cante ¿Ya? No se ha hecho nada Soy tiene que meterle Aquí también Porque ni modo Que solo yo Así puede decir Nuestra casa Es nuestra Por eso te digo Pero hay que trabajar Los dos No solo yo Ni solo tú Los dos Yo le he estado dando Si me están viendo Que yo no estoy haciendo nada Ahorita Porque yo le he estado dando Casi todos los días Aquí De a poquito De a poquito Le voy dando Porque como no es Mi trabajo principal Pues obviamente Yo no voy a estar Haciendo esto Todo el día No me trae cuenta No lo busqué No lo busqué Allá hay muchos Encontró un diamante Dice A ver ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Miren lo que encontré Encontró un diamante Dice Eso Yaden De que ponen cerca La cubeta De todas maneras Cada quien Trabaja Bueno pues Y así vamos a terminar Así vamos a terminar Este De a poco De a poco Aquí ve aquí Debajo de la mesa Casi Todo esto para acá Todavía está desnivelado Ajá Pues sí Trabaja